Tomás Werner, sí, detrás de ese pelucón está Tomás Werner de la República Checa. Termino quinto. Ha tomado buena nota de los montajes que hacía Plushenko. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, se lo ha montado muy bien Tomás Berner. Una pinca de patinador, modosito y formal que siempre tiene y fíjense cómo ha salido.